La canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel Y como olvidarte mujer Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, baby no Rehuso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te pido, baby Voy a mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amiga porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor